¿Qué es el programa de San José Sánchez del Río? Este programa para acercarnos a la vida de este moderno David, San José Sánchez del Río. Acompáñenme. ¡Gracias! En su corta edad, de apenas 14 años, se enfrentó al gigante persecutor de la fe en México. Las únicas armas con las que él contaba eran su fe, su amor a Cristo y a la Iglesia, y su valiente firmeza al afirmar que nunca ha sido tan sencillo ganarse el cielo. Me refiero a San José Sánchez del Río, cuya breve geografía les entrego enseguida. José Sánchez del Río, el niño mártir de México, murió a los 14 años proclamando su fe y luego de trazar en tierra el signo de la cruz con su propia sangre. Momentos antes, los federales lo torturaron con crueldad. José nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, donde recibió el bautismo el 3 de abril y la confirmación en octubre de 1917. Fue el tercero de los cuatro hijos de Macario Sánchez, propietario del rancho ganadero El Moral y de María del Río. Nació y creció en la casa número 136 de la calle Tepeyac. José era de pelo negro, piel blanca, fuerte, sano, buen estudiante y amable con todos. Lo que llama la atención de su vida es la conciencia que tenía de su pertenencia a Cristo y a su Iglesia. Por seguridad, su papá trasladó a la familia a Guadalajara, donde José recibió la primera comunión a los 10 años y donde sus hermanos se enlistaron en la defensa de la libertad religiosa. José, que era muy joven, fue admitido años después como ayudante. El 6 de febrero de 1928, durante un enfrentamiento, como el caballo del jefe Cristero cayó muerto, José le ofreció el suyo para salvaguardar la causa. Lo encarcelaron en Cotija, donde el 6 de febrero escribió una carta. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Al día siguiente lo trasladaron a Zaguayo. Lo pusieron a disposición del diputado Rafael Picasso, su padrino de bautismo, y lo encarcelaron en el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol, convertida entonces en caballerizas del ejército. Picasso, conociendo a la familia, pidió rescate al padre de José para liberarlo, pero el dinero no se reunió a tiempo. Por la noche, los militares lo torturaron con crueldad. Le desollaron los pies con un cuchillo y lo obligaron a caminar hacia el cementerio. Querían hacerlo apostatar de su fe, pero no lo lograron, pues José no dejó de gritar vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe durante todo su martirio. En el panteón lo hicieron cavar su tumba, lo apuñalaron, y en la fosa le pegaron un balazo en la cabeza. Allí quedó muerto este valiente David, luego de enfrentarse a Goliat. Era el 10 de febrero de 1928. En 1954, su madre exhumó sus restos para trasladarlos a la cripta de la Parroquia del Sagrado Corazón en Zaguayo. El 1 de mayo de 1996, se abrió su proceso de beatificación. El 22 de junio de 2004, se publicó el reconocimiento de su martirio. El 20 de noviembre de 2005, fiesta de Cristo Rey, fue beatificado en Guadalajara, Jalisco. El 21 de enero de 2016, el Papa Francisco firmó el decreto para que fuese canonizado en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 16 de octubre del mismo año. Estamos comenzando el programa y ya me estoy emocionando. Qué gusto saludarles, queridos amigos, qué bueno que estén con nosotros. Y qué bien lo dijo Marisa, un moderno David, un joven David de nuestro tiempo que enfrentó al gigante Goliat persecutor de la fe en México. Bueno, tengo una grata noticia, mire, hace algunos años Antonio Peláez escribió un libro, un libro que se llama Mirando al Cielo. Y hoy este libro es película, una película que comenzó a rodarse hace más o menos unos tres años y que acaba de estrenarse apenas hace unas semanas. Y esta película lleva por nombre el mismo título del libro, Mirando al Cielo. Y es toda una dramatización en torno a la vida de este querido niño santo, San José Sánchez del Río. Hoy en este programa tenemos para usted cosas inesperadas, se lo aseguro. Comencemos por conocer algo de Mirando al Cielo. El tráiler de esta película es así. Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael. ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense de aquí! Les pido su bendición para poder luchar por la iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. La sangre de nuestros mártires mexicanos será algún día la semilla de la iglesia de nuestra patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Tus hijos! ¡Los hijos de mi compadre! ¡Se largaron a pelear contra mí! ¡Se fueron a defender su fe! ¡No! A ver, preséntense. José Sánchez del Río. ¿Y que qué? ¿Su mamila? ¡Ja, ja, ja! Te ofrezco tu libertad a cambio de trabajar bajo mis órdenes para el gobierno. Yo solo obedezco las órdenes de Dios. ¿Qué? ¿No tienes miedo de morir? De morir con Cristo, no. Pero tendría mucho miedo de vivir sin él. ¡No, no, no! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Mire con quién estoy hoy. Mire quién está junto a mí. Me siento tan contento de poder recibir aquí a Julián Fidalgo, quien, como actor, pues se dramatizó a San José Sánchez del Río. Me siento como que un poco junto a un santo, fíjate. Bienvenido, Julián. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué edad tienes tú hoy? Hoy tengo 18 años. ¿Qué edad tenías cuando hiciste la película? 15 años. 15. San José murió de 14, ¿no? Así es. Entonces, tú filmaste la película hace tres años. ¿Cuánto tiempo estuviste tú actuando ahí, trabajando en la película? Pues, si no mal recuerdo, fueron dos meses de rodaje. Fueron dos meses que marcaron mi vida, pero también considero que fueron dos meses muy divertidos. Los pasé junto a mi madre. Fue la que me acompañó durante el rodaje. Y la verdad, lo recuerdo todo con mucho cariño. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué? A mí me encantaría decir, el cielo te escogió. San José del Cielo dijo, este se parece a mí. ¿Cómo fue? Pues, mira, muchas cosas me han dicho así, pero... Yo lo quiero creer como, no más que suerte, como algo que surge de una forma inesperada. Porque la verdad, yo no... o sea, nunca creí llegar a interpretar un papel de un santo. Es lo último que hubiera esperado. Pero leyendo el guión, estando con la gente del crew, conociendo al director, Antonio, la verdad es que todas las personas que forman parte del proyecto son personas que de verdad dieron mucho amor y cariño por hacerlo y se nota mucho al ver la película. Entonces, la verdad es que yo siento que todo, yo y todos los personajes que aparecen en esta película, no sé si fuimos elegidos, pero la verdad sí siento que todos damos lo mejor de nosotros para que este proyecto dé lo mejor de sí. ¿Quién es el protagonista de la película? Sí, 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 yo. Tú eres el papel protagónico. Sí. ¿Y qué personajes giran en torno a ti? Mira, dentro de la vida de San José está Trino, que toma un papel muy importante en la película, es su mejor amigo. Él fue el que más o menos lo motiva a participar en la Guerra Cristera. Y su madre, que la interpreta Estela, María, el personaje es María y la actriz Estela. El padre, Macario. Macario Sánchez. Macario Sánchez. ¿Y ella cómo se llama? La mamá de José. La mamá, María. María del Río. Sí. Ajá. Y la actriz se llama Estela. Ajá. También tiene dos hermanos que antes de que San José fuera a participar en la guerra, ellos ya habían partido. Y ellos están en la película. También están en la película. Tu verdugo, Rafael Picasso. Sí, también yo creo que después de San José él es el que más relevancia tiene en la película, claro, porque él es el que al final del día va a intentar someter a San José para que se deje al lado la fe y priorice el gobierno. La verdad es que el que interpreta el papel, Javier, hace un trabajo magnífico. Javier Picasso. No, no, no. El actor se llama Javier. Ah, el actor se llama Javier. Ajá. Y el verdugo es... Picasso. ¿De nombre Rafael, creo? La verdad, nombre no lo recuerdo, pero Picasso. El diputado Picasso. Oye, Julián, ¿sabes que yo fui a tu beatificación? Bueno, a la de San José, sí. ¿Sabes que fui a tu canonización? Sí, sí. La beatificación de José Sánchez del Río fue en el Estadio Jalisco de Guadalajara y su canonización fue en la Basílica de San Pedro del Vaticano. La beatificación, la misa la presidió el Cardenal José Saraiva Martins, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos y la canonización de San José Sánchez del Río, el Papa Francisco. Fue un 15 de octubre de 2000. Vamos a ver una parte de la película. Le voy a presentar algunos momentos de la película. Cuando José, José Lito, ¿no? Así le decían con cariño. Pues se despide de sus papás y les dice, yo me quiero ir a defender la fe. Mire. ¿Qué estás diciendo, José? Que ya no puedo permanecer más tiempo sin hacer nada por Dios. Calla, José, no sigas. Mamá, les pido su bendición para poder ir a luchar por la iglesia de Jesucristo, igual que mis hermanos. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? No. Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. Calla, hijo. Tus hermanos no tenían edad menos tú. Más que ayudar, vas a estorbar. Papá, para luchar por Cristo no hay edad. Ni tampoco estorbo el que quiera ayudar. ¿Cómo? ¿Entregando tu vida en esta guerra? ¿Ustedes no lo harían por Jesucristo? Calla, José, que yo ya entregué a dos de mis hijos a Jesucristo. Y ellos valen más que mi vida. No, no besa a tu madre. Eso es ingrato. Papá, si no me atreviera a pedirles a ustedes ahora, ¿cómo podría atreverme después a presentarme ante Dios? Tienes carácter, Julián. ¿Sí? Sí. Ya de suyo lo tienes, o sea, si tienes personalidad. Pero le das a San José, le das carácter. Pues, ¿cómo lo conocías o qué? O sea, ¿cómo voy yo a dramatizar a este niño, no? ¿Qué pasó? Déjame hacer una pausa breve. Volvemos con esto. Lo dejo así para dejarle emoción. Ya tengo la fecha correcta. Mire, fue beatificado José Sánchez del Río el 20 de noviembre de 2005 en el Estadio Jalisco de Guadalajara y canonizado el 16 de octubre de 2016. O sea, ya tenemos ocho años, un poco menos, con este santo. Una pausa. Regresamos con más de este moderno David. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de ocho mil títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95 Un saludo de la Universidad de México Gracias por ver el video.